Música Tenemos que dinamitar entre todos las trincheras internas Y o lo conseguimos juntos o estamos otra vez condenados al fracaso O lo conseguimos juntos o seguiremos dejando a los corruptos de Madrid gobernando las instituciones Por eso yo no puedo prometer nada Ni mi grupo de trabajo puede prometer nada porque nada hemos conseguido hasta ahora Y me gusta hacer promesas que luego no vaya a poder cumplir Pero lo que sí os pido es ayuda, os pido compromiso Porque sé que además lo vamos a tener Porque sé que los socialistas cuando nos comprometemos a algo lo hacemos Porque lo hacemos desde la razón y desde el corazón Por eso vuestra labor va a ser importante Va a ser importante colaborando dentro y colaborando de cara al exterior Sin vosotras y sin vosotros nada va a ser posible Por eso nuestra candidatura, yo siempre digo, es la candidatura de la militancia Hace unos segundos me preguntaba en la radio al nacional si era el candidato de tal o cual Si era el candidato oficialista, si era el candidato de Pedro Sánchez Yo soy el candidato, pretendo, pretendo ser el candidato de todas vosotras y de todos vosotros El candidato de las bases, el candidato de los militantes Porque yo pretendo que la última palabra siempre, siempre, en cualquier decisión importante que se tome en el partido La tengan los militantes y las militantes, siempre Yo apoyo a José Manuel porque va a llevar a la primera línea de la política socialista La lucha por la igualdad de género y por las personas diversas José Manuel, confío en ti, este es mi proyecto, tu proyecto, el de todos los militantes Hay que ganar en el Ayuntamiento y en la Comunidad de Madrid Y para eso, creo que esta candidatura de la regeneración es necesaria Estamos cansados de las familias y las mesas camilla Necesitamos a alguien que apueste por la militancia Pues yo apoyo la candidatura de José Manuel Franco porque creo que es la mejor opción para Madrid Le necesitamos para cambiar este partido Necesitamos estar unidos de verdad y dejar de luchar entre nosotros Somos compañeros y debemos trabajar juntos José Manuel Franco es nuestro candidato, elígele A mí la verdad, que sería mi Franco, si sea gallego, no me gusta nada No lo va a cambiar ahora Pero bueno, José Manuel es el nuestro, es nuestro gallego Es nuestro Franco, el que nos va a impulsar, a ayudar Efectivamente Es una posición muy potente Muy bien, entonces, sí que José Manuel A por todas Vamos a por todas, sí, sí, sí Después del apasionante proceso vivido por nuestro partido a nivel federal Con las primarias celebradas hace pocos meses Ahora nos toca el turno a las compañeras y a los compañeros de Madrid Nos toca a nosotras y a nosotros decidir nuestro propio camino Creo, sinceramente, que nuestro proyecto es el adecuado para continuar un camino que han iniciado Con mucha ilusión, muchas compañeras y muchos compañeros Por eso, con la máxima ilusión y también con la máxima humildad Os pido el voto para nuestro proyecto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!